Para cambiar esta sociedad tenemos que conectar con don Roberto Centeno. Buenas noches don Roberto Centeno, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, muy bien. Don Roberto Centeno, amigos, que va a liderar a partir de hoy una iniciativa para boicotear a todas esas empresas que de una u otra forma colaboran con el golpismo catalán. Porque ya que nuestros políticos no quieren parar el golpe, nosotros por lo menos vamos a parar a las empresas que financian el golpe. ¿No es así don Roberto? Bueno, vamos a contar pura y simplemente la verdad de lo que está ocurriendo y luego vamos a exponer cuál sería la solución o qué es lo que podría hacer estos millones y millones de personas que están asombrados. Ante lo que está ocurriendo y que se encuentran indefensos, pero que no están tan indefensos como ellos piensan. Tienen en su mano el poder darles un golpe brutal a esta panda de miserables. Por ejemplo, y además reacción a los golpes. Fíjate, querido Jesús, queridos amigos, que el cercle de economía que es donde está es auténticamente el nido de víboras del empresariado catalán, donde están la mayor parte, bueno, donde están todos, no todos los que están son, pero ahí están todos los que sí son. El cercle de economía. Bueno, pues iban, tenían preparado una declaración que por otra parte ya la han hecho, pero la querían hacer más formal para apoyar a la organización criminal que dio el golpe de Estado. Bueno, pues al final han dado marcha atrás. ¿Por qué han dado marcha atrás? Porque se les han enfrentado Botín, Ana Botín, del Santander, Pallete de Telefónica y Pablo Isla de Inditex o Zara, como quieran ustedes, y han dicho que si iban por ahí ellos no iban. ¿Y qué han hecho estos? Pues han dado marcha atrás. Y es que luego en el fondo son unos auténticos cobardes. Por eso, señoras y señores, solo una actitud firme de los ciudadanos puede cambiar esto. Porque miren ustedes, la Generalitat, los independentistas llevan años, esto no es de ahora, llevan ya bastantes años boicoteando mediante toda una serie de campañas institucionales, llevan años boicoteando los productos españoles. ¿Qué es lo que es el leitmotiv de estas campañas institucionales? Sean patriotas y compren productos de proximidad. Esa es el leitmotiv de la campaña. Esa es la campaña que se está haciendo desde la Generalitat. No, Roberto, yo le voy a poner en pantalla empresas que son cómplices, unas son cómplices del golpismo y otras empresas son multinacionales con sede en Cataluña. Se la vamos a poner en pantalla. Y yo quiero que, le voy a ir preguntando, no nos va a dar tiempo hoy. Ahí tenemos, por ejemplo, MediaPro, Plaza Llanes y Colacao. Háblenos de estas tres empresas, para empezar. Pero, perdón, es que hay una cosa que es previa. Quiero que sepan todos aquellos que me escuchan que, como consecuencia de este boicot institucional por parte de la Generalitat a los productos no fabricados en Cataluña, el superávit comercial que tienen las empresas catalanas con el resto de España es de casi 20.000 millones de euros, 19.700 millones de euros. Una auténtica salvajada. Miren ustedes, en un debate que tuve con Artur Mas hace ya algunos años, creo que fue en la 5, él decía, es que las empresas catalanas fabrican muy buenos productos. Y dice, pero bueno, vamos a ver, ¿cómo que fabrican muy buenos productos? Si tiene un déficit con el exterior de 17.000 millones de euros, si las empresas catalanas fueran tan buenas y fabricaran tan buenos productos, no tendrían un déficit gigantesco con el exterior de 17.000 millones de euros, porque los productos catalanes se los quitarían de las manos. Fíjense, y con esto termino y ya empezamos a hablar de empresas en concreto, fíjense hasta qué punto, esto es falso, que las empresas catalanas venden en Cantabria, que es una comunidad pequeñita, 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 venden más que a los Estados Unidos de América, que son el primer mercado mundial. Pero ¿cómo pueden ser tan golfos estos tíos de decir que es que fabrican, las empresas catalanas son muy buenas y fabrican productos de mucha calidad? Bien, dicho... Roberto, como esto, como vamos a hablar durante varios días y nos lo da tiempo a todas las empresas, pues hemos puesto el primer gráfico, para que usted lo sepa, y quería que habláramos de MediaPro, Plaza Llanes, Colacao y Casa Tarradellas. Que nos hablara de esas cuatro empresas, de qué manera están contribuyendo, digamos, unas menos, en menudo nivel, y otras más con el golpe. Pues vamos a ver, no, lo que le quiero, y perdóname, pero el llamamiento que quiero hacer es que ustedes, que están desesperados, los millones de españoles desesperados y todos los españoles de buena fe, lo que tienen que hacer es dejar de comprar ya mismo, ya mismo, productos fabricados en Cataluña. Que cuando vayan a los supermercados se tomen la pequeñísima molestia de mirar dónde están fabricados y aquellos que estén fabricados en Cataluña los dejan ustedes en el supermercado. Bien, dices, MediaPro, bueno, ahí tenemos al señor Roures, que es uno de los principales enemigos de España y que, a través de la Sexta, ha hecho gracias a que fue salvada por el cobarde y el traidor de Rajoy. Bueno, el daño que ha hecho y está haciendo es que ya casi está al nivel del daño que están haciendo a España y a la libertad el país y sus medios. Es decir, esa yo la pondría como muy importante y lo que tienen que hacer ustedes es, dentro de la programación que tengan de canales, que borren ustedes la Sexta. Eso para empezar a hablar. Don Roberto, nos quedan dos minutos para acabar el programa. Bueno... Y le voy a repetir de nuevo la pregunta. Vale, hemos hablado de MediaPro. Nos quedaría hablar de Plaza Janés y Colacao, porque no nos daría tiempo más. Un minuto cada uno. Plaza Janés, que, bueno, es una empresa editorial importante. Fíjense si serán eficientes, que me comentaba César Vidal el otro día, que esta gente, cuando ha salido fuera de España y no ha tenido la protección de ministros, del gobierno y de todos los traidores que pululan por ahí, ha invertido muchísimo dinero en Europa y ha fracasado estrepitosamente. Bueno, estos son parte de esta gente. De esta gente. Y vamos a hablar solo ya de Colacao. Pásate a realidad y dejamos para otro día. Colacao. Una de las familias más rabiosamente antiespañolas. Así que si compran ustedes Colacao, están comprando ustedes el producto a un enemigo de España. Es bien cierto que Colacao ha cambiado su sede social no sé muy bien dónde, pero claro, eso significa que han alquilado en un pisito y tienen dos personas y Manolo el del Bombo. Porque todo el Colacao se fabrica en Cataluña. Así que ya saben ustedes, tienen muchos otros productos para comprar que compiten con el Colacao. Así que háganlo ustedes y no compren esto. Yo le voy a decir una cosa. A mí me encantaba el Colacao y desde el golpe de Estado he dejado de tomarlo. Don Roberto Centeno, le digo algo. Vamos a seguir con este tema. Si usted se compromete desde aquí, desde el Mundo Rojo, vamos a tener una sección especial para seguir hablando de las empresas que colaboran o de las multinacionales que están en Cataluña. ¿Qué le parece? Me parece estupendo y encantado de hacerlo para que la gente sepa la verdad. Pero lo que tienen ustedes que saber es que el boicot que nos hacen a nosotros nos cuesta 19.700 millones de euros. Y que ya es hora de que ustedes se despierten y en vez de cajarse y llorar por las esquinas empiecen a hacer algo útil. Y esto es utilísimo. Porque desde el momento en que ustedes dejen de comprar productos catalanes, de la misma manera que estos miserables del Cercle se han arrugado cuando Botín, Pallete y Pablo Isla les han dicho que no asistían a la reunión y se han arrugado, ya verán cómo se arrugan todos estos miserables si hay un boicot en condiciones a los productos fabricados en Cataluña, que es lo que les estoy pidiendo desde aquí a todos los españoles de bien. Pues un fuerte abrazo. Cuídese usted, don Roberto Centeno. Muchas gracias. Hasta pronto.